Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tito Galvez y bienvenidos a una cápsula más de Testar. Existen en el mundo muchísimas empresas totalmente exitosas. La mayoría de la gente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hacen estas empresas para poder llegar a tener tanto éxito? ¿Qué hacen para poder llegar a otros mercados, a otros países? ¿Cómo a pesar de ciertas crisis económicas o lo que sea, siguen y a pesar tienen mucho éxito? Y sobre todo, ¿cómo logran empezar que pasen y pasen los años? Cambie y cambie el mercado, las tendencias cambien, ellas sigan con el mismo éxito o más. El día de hoy te voy a presentar ciertas características que todas estas empresas tienen en común. Empresas que tienen éxito y características que las han llevado a llegar a este gran éxito. Así que si estás listo, voy a poner una presentación con estas características y si alguna encaja en tu negocio y no la tienes, te recomiendo que empieces a trabajar en ella. Así que si estás listo, vamos a poner las mejores características de las empresas más exitosas en el mundo y vamos a seguir creciendo. ¡Saludos! Ok, como les comentaba, existen 10 características que las empresas tienen en común. Esas más exitosas en el mundo tienen en común. Me di a la tarea de platicar con diferentes empresarios, de los mismos empresarios con los que he podido trabajar, conocerlos. Ellos me compartieron estas características y saqué 10 en común. Son las 10 características más importantes que tú como dueño de una pyme, si vas a empezar o ya lo tienes, tienes que revisar si las tienes en tu empresa. Yo creo que este es uno de los videos más importantes que he hecho por el contenido que tiene. En verdad, si haces esto, te aseguro que tu empresa va a llegar muy lejos y va a crecer. Necesitas tener estas 10, no nada más 3. La mayoría dice, bueno, tengo 2 o 3. Bueno, junté 5. No funciona. Necesitas tener las 10. Trabaja en estas, que todo tu equipo de trabajo sepa cuáles son, que tus socios sepan cuáles son y que todos trabajen en mejorarlas y en siempre tener presentes que sin estas no va a crecer tu empresa y va a morir. Ok, así que si estás listo, vamos a empezar con la primera. La primera estrategia y característica que tienen las empresas exitosas es muy básica y a lo mejor suena muy lógica, pero es tener un sueño sumamente muy claro. ¿Qué quiere decir? No nada más decir, bueno, voy a abrir mi empresa y quiero vender ciertas cosas. Empieza a sentarte con tus socios y tengan una visión mucho más clara de a dónde quieren ir. Yo siempre hago una pregunta cuando tengo alguna reunión, una sesión con un cliente y le pregunto, oye, ¿cómo te ves en tu negocio en 10 años? Hazte esa misma pregunta tú. Si fuera hoy, pero en 10 años, ¿cómo te ves? ¿Dónde ves a tu negocio? Con franquicias, más sucursales, vendiendo concesiones. Sé muy específico, recuerda que las metas deben de ser smart, ¿ok? Así que sé muy específico, ponles un tiempo y ponte un sueño muy claro. El cerebro es más fácil que detecte a dónde quiere llegar y llegue si le pones esto de manera muy exacta. Siéntate con tus socios y digan, ok, ¿qué queremos? En un año hay que tener una sucursal más o hay que tener dos sucursales más. ¿Y en dónde? ¿Las quiero en mi mismo país o quiero empezarlas a tener en otro país o en esta ciudad o en otra ciudad? Dejen muy claro su sueño del negocio. ¿Cómo te ves tú con tu negocio en 10 años? Esa es la primera pregunta y vela siendo más corta. Esto es importantísimo porque así van a saber el camino hacia dónde llegar. Muchas empresas abren y conforme se va haciendo el camino, pues a ver a dónde los lleva y eso está terrible, es un problemón. Así que pon muy claro tu sueño, ¿va? Característica número 2. Ten un enfoque total en el cliente. El cliente es la persona más importante. Una empresa exitosa siempre tiene como principal objetivo satisfacer las necesidades de todos sus consumidores. Así que necesitas encargarte de agregar valor, estar consciente que los clientes son la base de tu negocio y sin ellos no vas a sobrevivir. Así que algo básico, servicio al cliente. Da el mejor servicio al cliente, que la gente sonría, que sean amables. Trata de dar un servicio personalizado. Apréndete los nombres de tus clientes para que cuando llegan se sientan como en casa. Esto es lo más poderoso. Recuerda que el cliente no compra por precio. No es la principal causa por la que compra el cliente por precio, sino la principal es confianza. Sienten que van ahí, que no los van a estafar y que los conocen y que cualquier cosa, ahí está bien cuidado su dinero, su inversión, lo que sea. Así que dedícate a que todo lo que tú hagas de tus clientes sea muy personalizado, todo tu equipo de trabajo sea muy amable, sean muy atentos, sean muy rápidos, que todo esté en lo mejor enfocado para el cliente. Esto es de lo más importante y lo más poderoso y así de sencillo. Muchísimas empresas no lo cuidan. Yo he ido a muchísimos restaurantes, a muchísimos negocios en donde la gente no te sonríe, no te saluda. Parece que les estás haciendo un favor y no es así. Tú tienes que tener el mejor servicio, ¿ok? Número tres. Obviamente esto va a cuidar a tu gente, a tus recursos humanos, importantísimo. Si tu gente no está bien, no está contenta, pues ellos no, ellos son la cara, entonces no van a hacer bien las cosas. Así que dedícate a crear algunos planes donde ellos se puedan motivar. Obviamente tienen que tener bonos, trata de darles bonos motivadores. Revisa cómo puedes hacer ciertos cursos en donde siempre se estén capacitando. Esto es importantísimo. Entrénalos, capacítalos, ponlos en las mañanas así como se ve en la foto. A lo mejor que hagan clases de yoga, que estiren. Llévales masajistas. El otro día fui a un corporativo de una marca muy importante y es un tipo call center. Y tenían a sus masajistas ahí relajando, ¿no? A todos los empleados. Entonces son pequeños detalles que ayudan a que el empleado esté más contento. ¿Qué prestaciones les puedes ofrecer? Vete con el gimnasio que está cerca y dile, oye, dame una promoción, dame un 50% y se lo ofrezco a todos mis empleados. Y entonces así tú vas dando más prestaciones que no te cuestan a ti dinero y ellos están más contentos. Cuida a tu gente, cuida a tus empleados. Importantísimo. Número 4. Cuida a tus proveedores. Esto también es básico. A veces nos creemos los reyes del mundo y creemos que los proveedores nos tienen que hacer lo que nosotros queramos. Entiende que es bien importante cuidar a toda tu cadena de suministro. Tus proveedores es importantísimo. Nunca dejes de pagar. Ni se te ocurra estar pidiendo de esos plazos poco realistas para pagarles, ¿ok? En verdad, trata de ser muy cuidadoso con ellos porque entre mejor les caigas, te van a poner en su lista de mejores clientes y va a ser mucho más fácil que después te den mejores precios, te den mejor servicio, etc. Enfócate en tener una relación rápida y cuidada con tus proveedores. Importantísimo. Quinta. Cuida tus recursos. Trata de hacer más con menos. Esto es importantísimo. Usa bien tus recursos, pero también trata de ser una empresa que cuide el medio ambiente. Las empresas exitosas no generan toneladas de desperdicio, sino que utilizan de manera eficiente la energía y los recursos que tienen. Tratan de, procuran mantener el menor impacto posible al ecosistema. Entonces, trata de hacer siempre más con menos. Esto es muy importante. Número seis. Uso de KPIs. Necesita tu gente tener indicadores. De nuevo, muchas empresas no hacen esto. El gerente de la empresa tiene que tener muy claro cuáles son los indicadores de cada empleado. ¿Qué quiere decir esto? Cada persona tiene que saber cuáles son sus metas y de esas metas mensuales, cuántas son semanales, cómo lo están haciendo, qué están haciendo y cuándo lo están haciendo. Entonces, si no tienes KPIs, estás en un problema. Este es todo un tema. Si gustas, mándanos un correo y te ayudamos un poquito más a fondo en cómo mejorar los KPIs. Así que, nada más tenlo claro, todos tus empleados, todo tu equipo de trabajo tiene que tener indicadores de desempeño para que tú puedas medir si lo que les estás pagando es un gasto o una inversión. ¿Va? Importantísimo. Siete. Innovación. Sin importar el giro o la industria, las empresas más exitosas son las que buscan siempre cómo mejorar. Siempre buscan soluciones creativas a sus problemas. Están dispuestos a revolucionar modelos y retar el status quo. Saben que las ideas son su mejor activo. Y para estar adelante de la competencia es importantísimo innovar. Haz benchmarking. Revisa tu competencia. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué pide el cliente? Hoy en día el cliente y el consumidor evolucionan muchísimo. La tecnología nos hace evolucionar. Así que, por favor, revisa qué puedes hacer tú para mejorar, tener mejores ideas e innovar. No te estanques. No te estanques. ¿Ok? Ocho. Perfecto control de las finanzas. Una de las áreas más importantes en los negocios. Yo me he sentado con muchísimas empresas. Hacemos un diagnóstico siempre con ellos. A mí los empresarios me buscan. Me dicen, oye, Tito, ayúdame con mi negocio para que crezca. Ok, lo primero que hago es hacer un diagnóstico. Y en este diagnóstico reviso sus finanzas. Y te juro que de 10 negocios que reviso, 8, fácil 8, no conocen sus números a la perfección. No conocen su punto de equilibrio. No lo saben. No saben cuánto es sus gastos fijos exactamente. No saben cuánto tienen que vender para no perder y no ganar. Y no tienen metas. No tienen metas exactas. Sin estos números, ¿cómo le haces? ¿Cómo vas a saber? Estoy creando un plan de entrenamiento virtual en donde vamos a ver las cuatro áreas básicas que todo negocio tiene que conocer de inicio para crecer. Una de estas es estas finanzas. Pon mucha atención porque voy a poner este video muy pronto. Va a estar ahí en la página de internet. Es un video básico en donde te enseño cómo controlar tus finanzas con formatos muy sencillos, fórmulas muy sencillas. Pero esto es importantísimo. Entonces, nada más, aquí importante. Conoce tus gastos fijos perfecto. Conoce tu punto de equilibrio perfecto. Y pon una proyección. ¿Cuánto quiero ganar? ¿Y cuánto necesito vender para ganar? Esto es importantísimo. Ya lo veremos más a fondo en ese video que te comento. ¿Va? Así que mantente atento. Si quieres que tu negocio crezca, ese video que voy a subir es de los mucho más importantes que hay. Penúltima. Las empresas más exitosas buscan siempre el mayor nivel de calidad. La calidad siempre será factor determinante en la decisión de compra de las personas. Un producto de mala calidad se va a estancar. A largo plazo se va a estancar. Esto es obvio. La gente no te va a recomendar y va a decir eso no sirve. ¿Ok? Por eso es bien importante que pruebes y repruebes y mejores siempre las especificaciones de los productos o servicios que vendas. Entonces, cuida este punto. Te repito, la gente no compra por precio. Primero es confianza, después es calidad lo que buscan. El cuarto es el precio. Así que cuida tu calidad. Enfócate mucho en eso. Y el último y mi favorito, el plan de marketing. Necesitas crear un super plan de marketing. Las empresas más importantes tienen un plan de marketing super poderoso. Tienes que tener muy claro, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estrategias voy a usar? De prospección, de tasa de cierre, de monto promedio. En el video que les estoy diciendo que voy a subir, esta es la cuarta área más importante que tiene que tener un negocio. Son cuatro áreas, te decía. Esta es de las más importantes. Por lo tanto, el plan de marketing lo vamos a ver más a fondo. En este video les voy a regalar 300 estrategias. Manténganse atentos. 300 estrategias de marketing y les voy a ayudar en este video a cómo crear ese plan de marketing. Va a ser un video más largo. Va a durar alrededor de una hora y media. Pero les voy a ayudar de manera virtual a crear todo este plan de marketing. Con esto les aseguro, les firmo, les garantizo que no hay forma de que su negocio no crezca. Pero bueno, por el momento, ve pensando en crear ese plan de marketing y haz un 10 por 10. El famoso 10 por 10. 10 estrategias que generen el 10% de tus ventas. Así, si una muere, sigues vendiendo con el 90% de tus ventas. Tienes que tener 10 estrategias. ¿Cuál es una? Redes sociales. ¿Cuál es dos? Página de internet. ¿Cuál es tres? Entrega flyers. ¿Cuál es la cuatro? A lo mejor invierte en un spot de radio. Etcétera. Tienes que juntar 10 así. Ya lo veremos esto más a fondo en el programa de entrenamiento que les voy a dar. Les repito, es importantísimo que vean este video las veces que sea necesaria. Que anoten estas 10 características. Y yo les garantizo que si se enfocan ustedes como dueños, como gerentes en esto, les va a ir muy bien. El problema es que la mayoría de los dueños están enfocados en operar el negocio. Están enfocados en operarlo. Y esto es un problema. No se dan tiempo para revisar estas cosas. Cuando tú tienes tiempo y tienes gente operando, trabajando para ti, vas a ver la diferencia y el crecimiento que puedes generar. Por favor, hazlo. Revisa estas 10 características y haz que toda la gente lo sepa. De nuevo, ya sabes, si te gustó este video, pues lo único que te pido es que des clic aquí en la pantalla si no te has suscrito. Suscríbete para que recibas más de estos videos de manera totalmente gratuita. Te dejo mi página de internet, la página de Facebook. Síguenos. Siempre hay información de valor ahí. Si quieres información personalizada, también mándanos un mensaje por inbox y con todo gusto te podemos ayudar. Nuestro único objetivo es ayudar a crecer a las pymes por medio del sistema que ya tenemos, las herramientas que ya tenemos y todos estos videos. Obviamente para ayuda personalizada lo podemos hacer con todo gusto, ayudarte a crecer tu negocio, mándanos un correo, mándanos un mensaje por Facebook y con todo gusto estamos para ayudarte a crecer tu empresa. Les mando un muy fuerte abrazo, manténganse atentos de este video. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Tito Galvez, nos vemos muy pronto y mucho éxito a todos. Yo soy de Sao Paulo, en Brasil y atrás en mis espaldas tengo el famoso museo de fútbol. Y el día de hoy te voy a presentar las 13 mejores estrategias que tienen los mejores supermercados del mundo para hacerte gastar más. Esto te va a funcionar mucho.